¿Qué es Galilea Montijo? ¿Cómo impactó a sus compañeros de hoy tras compartir uno de los planes que tiene para este año, pues sugirió que planea su segundo embarazo? Este jueves 17 de enero, el elenco del matutino de Televisa se reunió para Compartió algunos de sus propósitos para este 2019. Andrea Escalona aseguró que ella desea continuar ejercitándose con su Escuadrón Estrella, en el que también se encuentra Andrea Legarreta, mientras que Mauricio Mancera reconoció que su ambición para este año es tener un abdomen marcado. Raúl Araiza expresó que su meta para 2019 está relacionada con su pasión por el fútbol. Pues espera que el Cruz Azul no pierda como lo hizo este miércoles frente a los Tigres Esmeraldas del León. Y Andrea Legarreta compartió que todo lo que anhela para este nuevo ciclo es no defraudar a su equipo. Aunque, Jorge el Burro Van Ranking incomodó a sus compañeros al confesar que su plan es limpiarse el colon este jueves. Paul Stanley rompió la tensión al señalar que, al igual que Legarreta, solo quiere continuar acumulando triunfos con su escuadra. Por su parte, Galilea Montijo tomó con seriedad el asunto y señaló que su meta para este 2019 es tener un nuevo embarazo. Los presentadores de hoy quedaron sorprendidos al escuchar la confesión de su compañera, pues aunque derrocha amor por su hijo Mateo, es claro que ambiciona tener una pequeña niña para completar su familia. Galilea Montijo aclaró que, todo depende de cómo se den las cosas en el transcurso del año, pero dejó muy claro que tener 45 años no representa un impedimento para que intente ser madre por segunda ocasión. Los conductores de hoy compartieron el entusiasmo de Galilea Montijo y a modo de porra expresaron, ¿Queremos ser tíos qué te parece? Con información de la neta, noticias foto, instagram, arroba Galilea Montijo. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com ¡Suscríbete al canal!